Yo sé que a veces puedo pecar de panqueque o de bipolar o como quieran llamarlo porque en un principio dije que estas camisetas me parecían espantosas y ahora digo que me gustan y está bien, los entiendo, me parece perfecto. Pero vamos a tomarnos unos segundos para visualizarlas, con calma, no pensemos que esos números parecen un cartel de tránsito o algo por el estilo, simplemente vamos a visualizarlas, vamos a apreciarlas y díganme, siguen pensando que estas camisetas son un espanto o por lo menos algunas les parece que están buenas, ¿qué opinan ustedes?